Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tiene muchas cosas por contar Nicolás Maduro sobre Alitzab. El empresario colombiano Alitzab fue extraditado en 2021 a Estados Unidos desde Cabo Verde. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro aseguró que el empresario colombiano Alitzab, a quien considera su amigo, tiene muchas cosas que contar y decir tras una semana de su liberación en Estados Unidos, donde afirmó el mandatario que fue víctima. En el discurso de bienvenida a una fiesta navideña en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado, quien invitó muy especialmente a Alitzab y su esposa a este encuentro, celebró nuevamente la liberación del empresario, quien está cumpliendo una semana hoy de haberle nacido. Lo rescatamos del secuestro terrible, lo que sufrió, muchas cosas todavía tiene que contar y decir. Estados Unidos liberó el 20 de diciembre a Alitzab, que enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero en un intercambio de prisioneros con Venezuela, que excarceló a 10 estadounidenses y a una veintena de venezolanos considerados presos políticos. El indulto concedido por el presidente estadounidense John Biden al empresario colombiano estrecho colaborador de Maduro le prohíbe lucrarse de películas o libros sobre su vida, entre otras condiciones. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Quienes por afán de patriotismo excesivo llaman a nuestros países indoamericanos en vez de hispano o de latinoamericanos hacen pensar en los turcos que para no emplear el nombre de Constantinopla denominan a esta ciudad Estambul. El gentilicio de indio dieron los propios españoles por error a los aborígenes del hemisferio occidental. El patriotismo no debiera tener nada que hacer en este asunto si se lo relaciona con los indios, sobre todo si lo proclaman los descendientes de la raza conquistadora o de los inmigrantes de cualquier pelo y color. Continúo aquí con este término. Los conquistadores españoles, quiéraselo o no, crearon la nacionalidad hispanoamericana, fundaron nuestros estados presentes, que son parte de algo que se llama civilización occidental, la que vale para nosotros todos y que es hija de Grecia y de Roma. Sin hablar de la ciencia, del arte y la literatura, no hay duda de que el cristianismo es preferible al culto al sol y al de la serpiente alada, y la moral del evangelio a los sacrificios aztecas. Entonces, bueno, dice aquí, finalmente, bueno, el libro continúa, ¿no? Pero sí es creíble que los estados hispanoamericanos serán siempre hispánicos y occidentales de cultura y de estructura moral, aun aquellos en que la aportación de enorme sangre no española haya transformado el medio étnico. Y bueno, es un libro que desmonta mucho de la leyenda negra y explica muy bien todo lo que fue el periodo hispánico específicamente en Venezuela. La parte social, económica, militar, política, intelectual, cultural, religiosa, etc. Entonces, quería expresar eso, y agradezco la oportunidad y nuevamente la invitación, Jaime, porque ha habido un discurso negro legendario, ¿no? Que siempre ha existido, pero que todavía persiste, ¿no? Con muchos mitos, muchas falacias que distorsionan la verdad histórica. Y este tema, por cierto, del esequivo, Mario Briseño Iragorri, este autor venezolano importantísimo en su obra El mensaje sin destino, que es su obra más conocida, él dice que es contradictorio criticar la presencia española en Venezuela y al mismo tiempo invocar los títulos, los derechos que creó España sobre el territorio venezolano para reclamar el territorio esequivo. Él decía esto en los años 50, cuando el tema estaba empezando a reactivarse. Entonces, bueno, ¿cómo criticamos la época colonial y criticamos España? Odiamos a la España, a los españoles, etc. Si al mismo tiempo estamos diciendo, no, es que Venezuela tiene unos derechos sobre el territorio desde la Capitanía General de Venezuela, o desde 1648, o que la Reina Isabel, o que Cristóbal Colón. Entonces, es contradictorio, ¿no? Exacto. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo siempre, tú sabes que nosotros aceptamos todo y, además, tú te acuerdas que cuando yo hablo contigo, digo, de hecho, un lince o un blanco, tú vas a escribir y vas a dibujar el cuadro, porque, ante todo, somos un medio, obviamente, el que lo ve, sabe que somos hispanistas, pero intentamos ser siempre muy críticos también con nosotros, los que tenemos que ser críticos y potenciar lo que queremos que potenciar, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que el tema, la historia, ya no te hablo de la hispanidad, yo te hablo incluso de la historia de la humanidad, ¿no? Han sido procesos migratorios, procesos migratorios de diferentes orígenes, de diferentes razas, de diferentes tribus, con mayor o menor éxito, con mayor o menor violencia, y yo creo que también aplicar estándares actuales a cuestiones de hace tres siglos, pues, no es equiparable, ¿no? Es como hablar de los derechos de los seres humanos dentro de 500 años. No sabemos, ¿no?, ni dónde estaremos dentro de 500 años, si estaremos incluso en otros planetas, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, yo, ahora te hablo a título personal, ¿no? Yo creo que realmente, ¿qué es el ser español? Es que yo siempre, muchas veces en Rajiv, yo he lanzado esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ser español? Porque yo vivo en el sur de la península ibérica. Si yo seguramente me hiciera una prueba de ADN o me hiciera una prueba genética, yo te puedo asegurar que yo tengo raza caucásica, tengo raza mora, tengo raza fenicia, tengo raza romana, italiana, tengo raza, seguramente, musulmana, tengo raza, ¿qué te puedo decir?, sefardíe, seguro, seguro, gitano. Yo soy, me llamo Zartuela. Aquí eres de las fronteras, llamarte Zartuela. O Amaya, pues prácticamente, o si no eres gitano, eres primo de un gitano, ¿no? O sea, que tenemos... Después, yo cuando miro hacia Roma, ¿no? O miramos los españoles hacia el Imperio Romano, yo no puedo ver al Imperio Romano diciéndole a los italianos de hoy en día, pídanos perdón porque Roma nos invadió y éramos 48 o 50 tribus o, digamos, sin conciencia de unidad, sin conciencia de Estado. Y vinieron los romanos, ¿no? Mire, yo tengo que entender que los romanos nos trajeron la ley, que nos trajeron el uso de las monedas, un lenguaje universal que desde el que hay procede, entre otros, el español. Porque siempre lo he dicho, ¿no? Cristóbal Colón fue a América. Bueno, o sin saberlo, fue a América hablando castellano y volvió hablando español. Porque hoy en día hay muchos términos que no se podrían comprender sin la aportación de Hispanoamérica. Pero palabras tan cotidianas que ni nos damos cuenta, ¿no? Chocolate. Chocolate, por ejemplo, aguacate, huracán, hamaca, barbacoa, etcétera, 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 ¿no? Y habrá posiblemente... Tabaco y entre los cerca de 90.000 términos o palabras españolas, pues habrá cientos de palabras, por ejemplo, seguramente que provienen o decenas de palabras de Venezuela. Vamos, seguro. O sea, al final, tú ves que, como dice Marcelo Gullo, ¿no? Somos un modelo de mestizaje. Somos una sociedad realmente fruto, pero no de este lado, de tu lado, sino también del mío, ¿no? O sea, ser español y considerarse como los anglosajones, algo diferente, algo ajeno. Lo que pasa, por ejemplo, con Puerto Rico, ¿no? Esa mexicana... Esos letreros que veíamos nosotros en los años, incluso, 70, ¿no? O 60, de no perros, no mexicanos, no puertorriqueños, ¿no? Esa exclusión social que aún se vive. Yo creo que no es... Francamente, que hay episodios esecrables, que ha habido episodios en nuestras historias que posiblemente son condenables. Perfectamente, pero... ¿En qué no etapa de la historia no se ha producido, no? O sea, seguramente tú ves la ocupación o cuando vino el Imperio Romano y no vino con rosas en la boca ni repartiendo abrazos. Vino con la espada y con... Entonces, claro... Pero es que eso también creo que sucedía en América, ¿no? Lo que después se denominó América, ¿no? En América también... Esa idealización de que todo estaba maravilloso, precioso, perfecto... Y que cuando llegaron los malvados europeos, españoles, pues eso cambió. Yo creo que es una visión muy simplista, como tú dices, ¿no? Que no se puede estar a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, no se puede estar rogando unas reivindicaciones históricas sobre 1777, sobre la Capitanía General de Venezuela y, por otro lado, pues criticar esa misma organización que te da esa legitimidad para reivindicar el territorio, ¿no? Y no te hablo de Venezuela, te hablo de cualquier país, incluso aquí dentro, ¿eh? También. Incluso al otro lado también tenemos esos problemas, ¿eh? Sí. Sí, tú dijiste algo muy interesante, muy importante, que yo le he pensado mucho en la historia, ¿no? De que España nunca ha sido racista. Y yo creo que nunca ha sido racista precisamente porque es un país que tuvo una historia de que llegó mucha gente de muchas partes, ¿no? Del norte de África, los romanos, los judíos, etcétera, ¿no? Y en cambio Inglaterra, porque, digamos, los anglosajones, bueno, Inglaterra es una isla, ellos no tuvieron contacto, digamos, como tuvo el contacto el mundo mediterráneo con otras poblaciones de otras partes, ¿no? Porque el mundo mediterráneo, bueno, era con el norte de África, con Asia, la misma Europa, ¿no? En cambio, los ingleses eran una isla y como el pueblo de islas al fin son aislados, tienen un sentimiento como exclusivista, ¿no? Que son exclusivos, los ingleses. Y los ingleses hasta el sol de hoy siguen siendo racistas, su descendiente, la descendencia anglosajona sigue siendo racista. Pero date cuenta, pero date cuenta... Estados Unidos, Guyana, Guyana es un país profundamente racista, profundamente racista. Es un país que está dividido por razas. Allá la política la hacen los partidos políticos raciales, el partido de los negros, el partido de los hindúes de la India, el partido de... Hay un partido también de los indígenas, ¿no? A los aborígenes, con la escasísima población mestiza que hay allá. Y es un país que está dividido por razas. Guyana es como fue en la apartheid. Exacto, correcto. Es como en el apartheid, como en el apartheid. Sí, sí. Bueno, el caso de Suráfrica, que es el más infame, ¿no? O sea, hasta 1992, 93, existían leyes del apartheid en Suráfrica. Este... A mi papá le ofrecieron a mi papá le ofrecieron ir a Suráfrica, él era promotor de boxeo, de deporte, de boxeo. Le ofrecieron ir a Suráfrica en un boxeo y le ofrecían un muy buen dinero, pero era la época del apartheid y él dijo que no, él no iba a ir para allá, ¿no? Y el apartheid lo crearon los descendientes de los ingleses y los descendientes de los holandeses. Y eso fue algo execrable, ¿no? Algo infame. En Estados Unidos hasta 1964 una persona de color era legalmente discriminada. Sí, sí, sí. Y en cambio en México, al sur de la frontera, al sur de Lleorao, un indígena puro como Benito Juárez fue presidente de su país en 1850, 1860. Y era un indígena puro. Sí, sí. Y además, se nos ha inculcado eso de que esa dualidad de conciencia, ¿no? De que el mechizaje está mal, ¿no? Y que la pureza como si alguien fuera puro. Pero mira, si los propios británicos no son británicos, no son de la época romana de los bretones, si los bretones fueron aniquilados por los sajones que vinieron esencialmente vikingos, que invadieron la Bretaña y ocuparon todo y cayeron a la monarquía y sometieron al pueblo bretón que era heredero de la época romana. Así que es lo que tú dices. Si es que al final intentar luchar contra el mechizaje es luchar contra la propia historia de cada uno. ¿Qué pasa? Que los aztecas y los chacaltecas o los totonecas no se juntaban entre ellos antes. Es que, en fin, yo creo que es una dialéctica que afortunadamente, Rajiv, yo creo que día a día la estamos superando, ¿no? Y gracias a este mechizaje creo que nosotros fuimos, y cuando digo de nosotros hablamos todos, nos incluimos todos, creo que la propia concepción de la corona hispánica no se puede concebir sin la participación de todos, porque es que, acuérdate, que era Estados Unidos hasta 1770 y algo territorialmente, era la nada, era la nada. O sea, Gran Bretaña en 200 años solo había conquistado prácticamente un porcio, un trocito de la América continental atlántica. O sea, había eso imposible por el tema del colonianaje, ¿no? Del tema de establecer colonias separados de los indios. Sin embargo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, una de las cosas que ahí se veía que se reforzaba era el tratamiento de la corona hispénica en lo que después fue la grande masacre, la grande exterminio que produjeron sobre los nativos americanos de Norteamérica. O sea, que hasta el propio Jerónimo no portaba una cruz. O sea, es que cuando se va descubriendo la historia muchos mitos caen. Pero no quiero entrar en este tema porque este no es el tema. Quiero que nos hable por favor del ESEQUIVO. Tiene relación. Háblame, háblanos del ESEQUIVO. Vamos a hablar del ESEQUIVO. Queremos conocer más historia. Bueno, tiene mucha... Sí, está todo relacionado porque, bueno, hablaba de la sociedad de Guyana, ¿no? Guyana, el país que fue colonia inglesa hasta 1966, es un país donde persisten estos problemas raciales. Hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, el enorme escándalo que generó aquello, ¿no? La indignación, la devastación. Yo creo que Estados Unidos está expiando sus pecados y su pasado profundamente racista. Y bueno, los anglosajones tienen esa peculiaridad de la discriminación y la segregación raciales. Eso es algo en ello, digamos, es parte de su idiosincrasia. No así el mundo hispano. De hecho, uno de los grandes teóricos de la hispanidad, como lo fue Ramiro de Maestu, decía que España no... la hispanidad no se caracteriza por ser una raza, sino por ser la fusión de muchas razas, ¿no? De muchas etnias, ¿no? Y Arturo Uslar Pietri, continuando en esa línea, decía que al hombre lo define la cultura, no el color de la piel. Y basta con... Bueno, tú estás en España, seguramente conoces... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.